¡Mentiroso! 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 Insistiremos por darle la oportunidad a la gente, a los señadores que vienen a darnos la información para que podamos tener nosotros esa información. Ningún grupo, ninguna organización, ingresos, ni un hombre que no se lo respeta. Y en el territorio y en nosotros, les pedimos calma, les pedimos tranquilidad a todas las personas y a todos los ciudadanos. Por favor, los señores, les quiero pedir respeto y la dignidad. Les quiero pedir mucho respeto y la comunidad. Les quiero insistir, respeto, nos vamos a hacer un problema de nada. Les quiero insistir, los costos, 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 los cost ¡Gracias! 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 Si ustedes, los grupos, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!